Amigos de CEA Televisa, yo soy Tania Piña y esta tarde nos encontramos en la quinta edición del concurso de cortometrajes. Los alumnos inscriben su propio cortometraje donde ellos realizan toda la producción, edición y actuación. Vamos a ver quiénes participan y quiénes ganan. Chicas, ¿y ustedes qué opinan de que el CEA haga este tipo de concursos? ¿En qué les ayuda a ustedes como actores? Me parece increíble este tipo de concursos porque hace que nosotros tengamos esa imaginación y creatividad para tener un cortometraje. Y hace también que participemos como actores o directores. Para que sepamos más allá de lo que es nada más actuar, es algo padrísimo, para aprender más. Muchas gracias. ¡Fuérame tu amor desde la primaria! Si te pones a buscarle defectos a todos tus amigos, te vas a quedar sin ellos o no lo ves. ¡Fuérame tu amor desde la primaria! ¡Fuérame tu amor! Y estamos aquí en la quinta edición del concurso de cortometraje con el maestro Luis Eduardo Reyes, que nos trajo un invitado de lujo, ¿verdad? Walter Nava. Walter, ¿cómo es esta dinámica que se vive en el CEA? Que está sorprendido que ya tenemos más de actores, ya producciones. Me parece increíble, yo siempre he creído que del cine, la televisión, todo lo que tiene que ver con obras audiovisuales, son artes multidisciplinarias, o sea, yo soy productor, hay directores, hay actores, hay camarógrafos, pero si todo el mundo sabe del trabajo de todo el mundo, las cosas salen mucho mejor. Entonces, si un actor entiende cuál es el punto de vista del director o del camarógrafo, pues eso van a ser las bases para que pueda hacer su trabajo mucho mejor en el futuro. Por eso creo que estas dinámicas, estos concursos de cortometrajes, cosas de teatro, complementan completamente el trabajo y el aprendizaje de mis actores. Claro, ¿y cómo vieron el trabajo de los chavos? Me sorprendió muchísimo. El nivel realmente me parece muy alto. Obviamente no estamos hablando de cortometrajes perfectos y que vayan a ganar muchísimos premios en todo el mundo. Sin embargo, son trabajos que tienen una labor de haber pensado en el guión y un trabajo desmerado de actuación y de dirección y todo eso. Y sabiendo que no es una escuela de cine, por ejemplo, creo que los trabajos están excelentes. Claro que como un primer acercamiento es algo bastante bien hecho para ser puros actores. Luis Eduardo, tú te encargaste de la organización. ¿Cómo? ¿Se vieron otros días? ¿Ustedes les ayudaron o ellos lo hicieron todo? Bueno, en realidad hubo dos pláticas. Una que yo vi, sobre todo a nivel de cuestiones técnicas, básicamente. Pero luego invitamos al maestro para que con su experiencia también diera su punto de vista. De ahí, bueno, se hizo la convocatoria y las reglas, se cambiaron las reglas a las del año pasado, etc. Hubo por ahí uno que no siguió mucho las reglas, por cierto. Hay que leer mejor la convocatoria. Luego de ahí pasamos a, bueno, el proceso de hacer la... Bueno, que los muchachos entregaran sus trabajos. De ahí se repartieron al jurado. Algunos quedamos de ver. Hubo unos debates muy interesantes, como siempre se ponen en estos casos. Se sacó, obviamente, por calificación, y por mayoría, el primero y el segundo lugar, por decirlo así. En realidad la coordinación es fácil. Lo que es importante es la motivación. Y eso, eso, seis cortos para tantos alumnos. Sí, la vez pasada ganó una niña del Cielo Infantil. Entonces yo creo que eso dijo que si se vuelve a inscribir a alguien del Cielo Infantil ya no le entramos. Pero no. Pero de todas maneras la participación fue con mucho entusiasmo. Lo pude comprobar porque en los pasillos me paraban para preguntarme dudas y demás. Vamos a buscar una estrategia para el siguiente concurso, para que se inscriban más. Pues muchísimas gracias, Luis Walter. Y ahora sí, ya terminó el concurso. Hubo unos cortometrajes muy padres, muy divertidos. Toda la escuela, el ambiente se sintió padrísimo. Pero ahora sí, los jueces ya dijeron quién fue el ganador. Y aquí Sofía se lleva el primer lugar. Y Ariana... Ay, la gente. La gente. Ariana, disculpen. Bueno, pero a ver, cuéntanos, Sofía, lo que pasó con su corte. Lo que pasó... Pues yo tenía la idea desde hace mucho y la estaba escribiendo, escribiendo. Y no sabía cómo solucionarlo de... Porque tiene animaciones. Y no sabía si meter frutas o cómo hacerle. Y en eso conocía a Memo. Y él me dijo que le estudió diseño gráfico y que él podía hacer las animaciones. Entonces estuvimos trabajando en eso. Ya la descripción y me gustó. Y pues ya... De hecho estaba por el año pasado, pero él no lo pudo entender. Por lo que sigue este que hubo. Y... Sí, no. Sí, no. Ya lo pudimos meter y pues salimos premiados. Con la mención honorífica. Y Ariana, a ver, tengo entendido que tú eras el primero y ahora estás en segundo. Y ya desde sus primeros semestres ya quiere ganar y arrasar. Cuéntanos. Muy bien. No sé qué. La verdad estoy muy emocionada. No me la creo. Sí, es que de verdad no me lo esperaba. O sea, trabajamos muy duro. Estuvo muy divertido. Muy padre. La verdad la pasamos increíble. Y sí fue un proceso de aprender. Más que nada lidiar con las cosas en el momento. Ya no como asustarte cuando las cosas no salen como quieres. A veces es por algo. Y tú tienes que lidiar con las cosas que me van llegando. Y decir, bueno, porque no es así. Porque no es así. Aprender a profesionales. A veces no es así. Y tú finalmente disfrutarás de lo que amamos, ¿no? Que es actuar. Estar del otro lado también nos da un panorama diferente. Y cuando un director te pide, que sea tú, a lo mejor tú dices, pero es que sí lo estoy haciendo. Y a veces tú no lo estás haciendo. Entonces verlo desde el otro lado y ver a tu otro actor y decir como, es que no lo está haciendo. Entonces ya te da como otra visión y pues creo que ayuda al proceso. Quiero hacer énfasis en que entre ellos mismos se ayudaron. O sea, todos los actores estuvieron participando. O tú participaste. ¿Arián? Ayudé a Ari. Que además, además, junto al opening del corporal. Además de todo. O sea, viene a hacer todo. En seis meses. Y sí, la ley me pidió ayuda. Oye, Memo. Y acá, Memo, actúa la comedia, conduce. Y además, edición también un punto que dijiste. ¿O qué fue lo que hiciste en el momento? Bueno, Sofía me pasó la idea. Y empezamos a trabajar en cómo resolver las decisiones. Ya en toma, ¿no? Primero fue hacer nuestro storybook. Este, de cómo íbamos a solucionar las escenas. Y posteriormente, en postproducción. Este, ya empezamos a animar, a hacer las animaciones. Yo dirigí el corto. O sea, yo era atrás de cámara. Y también participé en la pequeña participación. Y la verdad, pues, me divertí muchísimo haciendo todo. Desafortunadamente, no sé cómo es que la gente lo sabe. Pero estamos muy contentos de la época. Nunca creemos que me pueda pegar todo el sitio. ¿Qué? Pues, tengo. Pues, muchas felicidades. Y ya saben, aquí no sea talento con pasión.